Paz y bien. Un saludo. Aún nos queda un momento, un tiempo, que se llama en liturgia Tiempo de Navidad. Es verdad que ya se están recogiendo en las casas y en las iglesias las figuras. Hay que guardarlas bien, que no se rompan las orejas de la mula ni del buey, que el niño no se rompa ningún dedo, hay que cuidar muy bien a San José, a la Virgen, los camellos, los reyes magos, todas las figuras, los pastores, que quede todo y las ovejas, una por una, bien todo empaquetado. Y allí, en el armario, se quedan hasta dentro de un tiempo, otra Navidad. Está bien este rito de recoger el balén, pero hay cosas que quedan en la experiencia, que quedan en la vida, y eso no se enrolla, eso no se recoge. Sale, cuando menos lo pensamos, como un surtidor, sale y borbota. Se le ve que está ahí, es el espíritu. La liturgia, la eucaristía, el misterio, el hecho, el acontecimiento, queda ahí. ¿Dónde nosotros lo vivimos, lo removemos? ¿Dónde nosotros lo recordamos y lo celebramos? En los prefacios también, ya sabes, prefacio es antes de ese momento, prefactum, antes del hecho, antes de la consagración. En esa preparación está este prefacio. Es una oración sumamente teológica, si quieres decir lírica, para ser cantada, vibrante, para ser creída, para ser contemplada, dicha despacio, y en algunos momentos aprenderla. Algunas veces se le ve al que preside la eucaristía, sea un sacerdote, sea un obispo, fíjate, verás, como los prefacios los dicen casi sin mirar al libro. No es por decir, se lo saben de memoria, no. Es que hay una vida, es que merece la pena proclamarlo, recitarlo, pronunciarlo, confesarlo, para que todo el pueblo cristiano que está escuchando, participando, esta es la participación. Participar no es mezclar, participar es esto, en el mismo espíritu, nosotros decimos también esto, el prefacio. Pues bien, además de esos tres prefacios de Navidad que ya hemos leído, que aprendemos y repasamos, hay dos prefacios para el tiempo litúrrico de Navidad y uno corresponde al día de la epifanía. Se titula Cristo, Luz de los Pueblos. Ya sabes, el prefacio propio de la epifanía está enmarcado en el tiempo litúrgico de Navidad. Nos habla del nacimiento, de la venida, de la encarnación, del verbo de nuestra salvación, de la carne mortal de Cristo. Nos habla de cómo se renueva la inmortalidad en él, cómo esta carne que va a sufrir, que va a padecer, que va a resucitar, es una esperanza y es una señal, es una verdad. Nosotros ponemos, por eso damos gracias, está enmarcado ahí, en ese texto, en el acontecimiento. Ya sabes que el segundo prefacio de la Navidad se titulaba Cristo, Luz del Mundo. No hay tanta distancia. Ahora se dice Cristo, Luz de los Pueblos. El mundo no es un rincón, no soy yo, no es una vocación única para una sola persona, es una vocación única para todo el universo. Es luz para todos los pueblos, es luz para el mundo entero. Y este es Cristo, la luz de los pueblos. Las ideas coordinadas tienen una redacción actual, pero están entresacadas, recogidas de la tradición romana. Comentarios veronense, gelasiano y gregoriano. Y en la lectura de algunos de los sermones de San León Magno, te recomiendo. Si tienes el oficio de lectura, busca en el índice, sermones de San León Magno. Correspondan al tiempo que sea. Lee a este, a este santo. Lee a este predicador, lee a este creyente, a este doctor, a este maestro. Lee a este documento, leelo. ¿Cómo? Es que no depende, no somos más ahora que antes. Es el mismo espíritu. Ya el espíritu a los pobres, a estos, les ha dado, les ha llenado de bendiciones. Pues uno es León Magno. Ya sabes, la estructura del prefacio es siempre la misma Un diálogo con el que se introduce La paz, el Señor esté con vosotros Levantemos el corazón, demos gracias Luego una parte inicial, esta que es En verdad es justo y necesario, es nuestro deber Darte gracias siempre y en todo lugar Yo subrayo siempre este, siempre y en todo lugar Tú sabes lo que es bendecir, dar gracias siempre También hoy en la pandemia También hoy que estás desconcertado También hoy que estás en una noche oscura También hoy que llegan noticias agradables de nacimiento También, siempre No te refuges en ti, ni en lo bueno ni en lo malo Si no, responde a este siempre Y en todo lugar No hay lugar bueno o hay lugar malo No hay día bueno o hay día malo Siempre, todos los días, constantemente Y en todo lugar Dime, oh, si yo viviese en el monasterio Si yo viviese, si yo estuviese en África Si yo estuviese de misionero Si yo estuviese siempre y en todo lugar Ah, también en el metro, también Y en el coche, también Y en casa, y en la adoración, y en siempre Y en todo lugar Esta sería la estructura Que continuamente Luego Hay un texto central Un texto que nos recuerda el tiempo litúrgico Diríamos que es la enunciación Y anunciación, proclamación del misterio En pocas frases Muy brevemente Cuatro, cinco, seis Y ahí se resume Diríamos La liturgia Cuanto más Bien nos haría Predicar esto Este centro Que una homilía larga Que además ahora Con el frío que hace Hiela los cuerpos y los pies Cuanto más nos haría El simplemente Reflexionar Pronunciar Proclamar Cantar Enunciar Y todos hacer contemplación Y vida y comunión Y acción de gracias Con este centro ¿Cuál es este tema central En la epifanía? Pues mira Cristo Ha sido Revelado Cristo es Esa estrella Esa luz Que guía a los magos Esa luz Que ilumina A todos los pueblos Porque dentro De esos magos Hay Todas las razas Porque dentro De esos magos Hay Multitud de gente Paganos Que vienen Y los hay Que tienen un estudio Los hay Que tienen una inquietud Los hay Es luz Para todos Los pueblos Es el verdadero misterio De nuestra salvación Cristo Al manifestarse Cristo En nuestra carne mortal Nos Renueva Con la gloria De su inmortalidad ¿Ves? Es como si la vida Entra en nuestra muerte La divinidad Entra en nuestra carne Toma nuestra carne Y esto sí que es Transfiguración Esto sí que es Transformación La gracia La inmortalidad Ya no morimos Sí que pasamos Por el estadio De la mortalidad Pero no de la aniquilación No de la Nihilidad No de la Nulidad Nulidad Estamos En la Inmortalidad Porque Cristo Se manifiesta En nuestra carne mortal Nos renueva Con la gloria De la inmortalidad Tú fíjate Lo que estamos Proclamando Esto sí que es Homilidad Lo que dice Este parroquito Eso sí que es Central Eso sí que es Meditación Eso sí que es Entregar alma Y vida Al pueblo de Dios No me deis Sermones No me deis Castigos No me deis Leyes No me deis Iba a decir Un disparate Mandamientos Dadme vida Dadme luz Dadme a Cristo La epifanía La fiesta El prefacio Ya sabes Es un modo nuevo De expresar La navidad La epifanía Es La navidad En La iglesia En el oriente Y lo llaman así Con esta palabra griega Manifestación ¿Quién se manifiesta? ¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Humildemente ¿Para qué? Para que seamos hermanos Para que seamos redimidos Es la manifestación que reciben los magos Y ahora Todos los gentiles La salvación entonces no se circunscribe A un grupo, a un lugar Sino a todos los lugares No a un tiempo No a una raza No a un talante Sino al universo El nuevo pueblo Esto es lo que estamos celebrando en la epifanía La novedad De Cristo entre nosotros Y en esa novedad Un nuevo pueblo que surge En torno a él Llegan los magos Encuentran Entran en la casa Encuentran a José y a María Al niño acostado Y le entrega Los dones Con su significado Es El nuevo pueblo La nueva nación Este sí que es No aparenta Pero es Es la verdad Y es la luz El prefacio entonces Presenta dos acciones divinas Que se realizan en Cristo La revelación del verdadero misterio De nuestra salvación Y El hacernos partícipes De su inmortalidad La luz Puede sobre las tinieblas Parece que no, ¿verdad? Parece que el dolor Que el pecado Que la tiniebla Abarca todo Pues no Se rompe Esta tiniebla tan densa Esta densidad De niebla Se rompe Se abre Y aparece ¿Cómo se alcanza A toda la humanidad? ¿Cómo? Dios hombre Junto a María Junto a nosotros En nosotros Participemos y desentrañemos La riqueza y ternura de Cristo Que sale a nuestro encuentro Mira ¿Tú has recibido alguna vez Un encuentro inesperado? Los profetas esperaban El pueblo de Israel esperaba Tú a lo mejor O nosotros No esperamos Pues mira A nuestro encuentro Sale La luz A nuestro encuentro Sale el amor A nuestro encuentro Sale Cristo Digamos Más que el amor Dios Amor Cristo Amor Cristo La persona Y aquí aparece La trinidad Que sale A nuestro amor Manifestación ¿Has visto alguna vez Una gran fiesta Donde se manifieste La verdad El amor La belleza La vida Esta es La Navidad La epifanía Los reyes Los magos Se volvieron por otro camino Dando gracias Alegres Nos guía la luz La nueva luz La estrella Aquella que señalaba Ahora hemos visto Ya tenemos Otra luz Distinta Nueva La que no tiene Ocaso También dentro Del tiempo litúrgico De Navidad Esa fiesta Con ese prefacio Ahora tenemos Esta fiesta propia El bautismo Del Señor Con un prefacio Propio Ya sabes Es una composición Nueva Se basa en los textos Del evangelio Mateo capítulo 3 Versículos 13 Al 17 Marcos capítulo 1 Versículos 9 Al 11 Y Lucas capítulo 3 Versículos 21 22 Fuentes Esto Más también Misal Ambrosiano Sacramentario de Bérgamo Y el Misal Gótico Como ves Esto Que no es Una cosa Que se me ha ocurrido A mí en un momento Y en lugar De hacer esto Que está tan bien Os voy a leer ahora Un poema O yo voy a decir Lo que acaba de ocurrirse Me ha ocurrido Que ocurrencias Más No, no, no No puedo decir yo Un prefacio Inventado por mi Hombre Si llevase Si llevase tres años El bautismo El bautismo del Señor En el Jordán En el Jordán En el Jordán En un momento histórico Ha escuchado la voz Ha escuchado la voz La voz del Padre Dicen los que tienen Alguna experiencia Más allá del fenómeno Desde dentro de su ser Cuando grita el Espíritu Que uno tiembla Uno se conmueve Es como si en un templo Un Portentoso Señor Removiese Todas las columnas Y aquí está Sansón El Espíritu Pues bien La voz venida del cielo Mira Dice Jesús en el Evangelio El buen pastor Conoce Al pastor Se le conoce Por la voz Tú llamas Por teléfono Y no hace falta Que digas Buenos días Me llamo Tal Si es una persona De amistad De relación Te conocen La voz Pues ahora El que habla Es el que Conoce Al hijo Es la voz Del padre Los demás Nos quedamos Pero el hijo Y nos dice Esta voz del padre Escuchadle El verbo Habitaba Con el padre Y ahora Viene a habitar Entre nosotros Hay tanta unión Tanta conmoción Tanta realidad En la trinidad Que el padre Quiere Que nos unamos Que escuchemos La voz del hijo Y es el espíritu Mira Que estamos Celebrando la trinidad Es el espíritu Que desciende Sobre el hijo Para que se le reconozca Como el Hijo Y siervo El amado Y el siervo Fíjate Que en el bautismo Se unen Las dos Los dos El siervo Y el hijo Lo divino Y lo humano Lo que existía Desde el principio Y lo que existe Ahora No me extraña No me extraña Que el contemplativo Que el que oye Que Juan Que los demás Dijesen Señor Ante esta voz Y ahora es La voz La que se va A escuchar En el mundo El reino Tenemos que reconocer Que el ungido Se llena de alegría Y nos llena A nosotros De alegría Y en esa Alegría Evangeliza A los pobres Con alegría Con entrega Como siervo Como hijo En unión del padre En la fuerza Del espíritu Que curioso El óleo De alegría Es ungido Por el espíritu Como predicamos Como se anuncia El evangelio Con alegría De San Francisco Ya sabes Es famoso El capítulo De la verdadera Alegría De la prefecta ¿Dónde está La alegría De la vida El enunciado De la vida Mira que tiene Un detalle Este Papa Francisco Cuando habla Y en los escritos Señala mucho El evangelio De la alegría La alegría Como Como porte La alegría Como Como manera La alegría Como Como visión De la vida Que está llena De esperanza De fortaleza No anula No anula La realidad Ni del dolor Ni de la guerra Pero Pero Se presenta Enviada A evangelizar A los pobres Ungido Con el óleo De la alegría Del espíritu De fortaleza Y de alegría Por eso Ya sabes Las conclusiones Por eso Nosotros Las virtudes Del cielo Con los ángeles Arcángeles Serafines Te aclamamos Santo 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 Es un texto Doctrinal Y de grandes Consecuencias Para la vida Espiritual Mira Que no es Sentimiento Únicamente Se puede Decir Es vida Y es texto Doctrinal Nosotros vivimos Mira Que estamos diciendo El prefacio El prefacto Estamos celebrando Estamos preparando Para entrar dentro De la Eucaristía Todo esto Se realiza Se vive Grandes consecuencias Para nuestra vida Dos aspectos Primero La voz del padre Escucha El hijo amado Es presentado El predilecto Sabes tú Lo que significa Este es Mi predilecto Esta es Mi predilecta Lee El profeta Isaías Escucha El evangelio Ya no te llamarán Abandonada Ni a tu tierra Devastada Tu tierra Tendrá Marido Serás Mi predilecta La voz del padre Es el hijo Pues para el hijo Todos somos predilectos El siervo Ungido por el espíritu Ahora Nos entrega El bautismo A nosotros Nos entrega El espíritu La comunión del padre Y su presencia viva ¿Crees esto? Tenemos que empezar No a escuchar más Sino A creer Señor Aumentanos la fe Eso sí Celebrar con mucho gozo El tiempo de Navidad Que No se queda únicamente En En una figurita Pero también la figurita Es parte de la alegría humana Y también un vinito Y también El colocar Unas campanillas Y unas luces No hay que quitar nada Signo prodigioso A la iglesia Le interesa La palabra del padre Escucha Escucha Es un signo Tenemos que escuchar Lo proclama Hijo amado Lleno de espíritu Enviado Para revelarnos El designo divino De salvación No se queda En presentar una figura No, no Es entregarnos La salvación En el hijo Entregarnos La esperanza Entregarnos Al amado Entregarnos La gracia La voz Escuchadle Todo el evangelio Y la autenticidad Del misterio de Cristo Arrancan Del hecho de Que Jesús El Señor Es El hijo Muy amado Del padre Invadido En su condición humana Por el espíritu divino ¿Quién verá? ¿Quién creerá? La inauguración Pública Del evangelio Que queda aquí Avalada Con la teofanía Teándrica De Cristo Proclamado Por el padre Su hijo Amado En su bautismo Aquí Comienza Cristo La vida Pública Comienza A predicar El evangelio Recibe Son señales Y ahora Se entrega El hijo Amado Nos bautiza Nos predica No recibimos Teorías Ni éticas Siquiera Únicamente Exclusivamente Recibimos Escucha Israel Amarás Amarás Al Señor Tu Dios Dios Es uno Único Le amarás Con todo el corazón Con toda la fuerza Y al prójimo Como a ti mismo En esto Se encierra Todo Ahora Nosotros Recibimos El bautismo Desde el bautismo Somos enviados Con el mismo Espíritu Con la misma Presencia Y la comunión Del padre A proclamar La presencia De Dios El amor Total Es el hijo Muy amado Del padre En ello consiste La esencia Misma De todo el misterio De Cristo Y ahora dice San León Magno En sus homilías Hombre Sé consciente Si eres cristiano Si estás bautizado Si estás unido A la Trinidad Si has sido Metido dentro Del agua Que brota De la roca Del agua Viva Y te ha purificado No vuelvas Si has sido Arrancado Del poder De las tinieblas Y transportado Al reino De la luz Al reino De Dios No vuelvas A las acciones Malas Cayendo bajo El dominio Del demonio El precio De tu salvación El precio Del bautismo En el bautismo Es La sangre De Cristo La comunión Del espíritu El amor Del padre Mira Que el padre Habla Una palabra Dice ¿Quién escuchará Al padre? El hijo ¿Y quién escucha Al hijo? ¿Quién escucha Al hijo? Ahora todos Nosotros Como hermanos Como redimidos Como bautizados En su muerte Y resurrección En su carne Y vida En su humanidad Y divinidad No estamos Inmersos ya En la muerte Ni en el pecado Sino en Cristo Que es Luz Para todos Los pueblos